hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy kimer con un vídeo más de deba y de like y en esta ocasión partida con el trampero y bueno pues esta partida estoy grabando justo después de la última partida que le subí en el cual conseguimos el trofeo mek experta vamos a poner esta trampita aquí en el infinito para quitarnos la de encima lo más importante con el trampero es poner trampas lo más que se pueda y me voy a ir a recoger la otra que teníamos por allá en me puse a jugar con el trampero porque pues luego de la partida que subí con mek tomás en la cual nos enfrentamos a un trampero pues me dieron muchas ganas de jugar con él y bien aquí estamos a ver qué tal nos va consejos que les podría dar con él con el trampero yo aunque no soy de un buen aquí es un buen sitio para poner una trampa porque nadie se espera pues poner el máximo posible de trampas y también no dejar trampas así en el suelo y ponerlas porque las trampas son las que nos van a ayudar y bueno pues aquí hay una mek bueno por lo menos tira la tablita el rango bajo también como killer apenas 15 creo yo no estoy muy seguro porque pues de aquí le casi no juego vamos a por meggy dios y me quedo trabado ahí en la silla bueno vamos a ver si le hacemos la predict por aquí dios como no le he dado ahí dios mío y en otra tablita fuera traemos ruina al 1 si se fijan y bueno también tengo fuerza brutal al 3 así que pues nos conviene todas las tablas que puedan tirar y claro que si la hemos perdido porque aquí se ve que yo no soy un main killer o no soy un killer soy un main survival por algo soy su rango 3 vamos a poner este una trampita aquí que sería brutal no se la van a esperar y yo creo que en eso consiste el trampero poner trampas en lugares random no ponerlas en lugares tan tan obvios porque los supervivientes ya se las saben entonces pues no sé vamos a ver si le ponemos una generadora que aquí pues es un poco obvia pero bueno si fue la cuela y si no pues ya la vamos a recoger en otro momento vamos a por otra trampita no hemos encontrado a nadie bien la ruina la tengo al nivel 1 así que puedes bueno es lo mejorcito que tengo nadie vamos a ver si ponemos una trampita aquí que este lugar es brutal también y bueno yo creo que ya he puesto casi todas las trampas tengo otra por allá no hay nadie bueno parece que algunos de los supervivientes están buscando el totem de la ruina y estas son las mejores habilidades o vamos a poner otra en esta ventanita creo yo a ver si se la come alguien y me puesto accesorios para poner las trampas más rápido me parece que es lo más importante con el trampero poner trampas lo más rápido posible y bueno espero que ya empiecen a hacer efecto nuestras trampas porque hasta el momento no hemos hecho absolutamente nada pero bien o aquí hay gente en este generador está muy avanzado vamos a darle se han escondido bastante aquí está perfecto un puente nos destruyen la ruina pero está en nivel 1 este va directo hasta nuestra trampita se la come se la come como lo sabía es que esa trampa y era letal y bueno ya tenemos a nuestra primera víctima vamos a colgarlo y se desconecta el cobarde este que bárbaro men que gente más asquerosa bueno ponemos la trampita ahí ya no es culpa mía no puedo hacer nada yo es un problema de los otros tres supervivientes que se haya desconectado este jugador que que asco de gente men pero bueno es lo que hay hay gente que es muy incompetente y bien no nos han reparado nada este generador le estaban dando vamos a patearlo para que vaya bajando bueno ahora sólo nos toca buscar a los supervivientes yo creo que ya tenemos todas las trampitas instaladas nadie tal vez en este generador que a la gente le gusta bastante venir a reparar aquí pues nada ya nos destruyeron la ruina así que pues no que la tengan tan complicada que digamos ahora sí podemos jugar con tranquilidad porque ya hemos colocado todas nuestras trampitas y bien nada más nos queda buscarlos y lo que les digo pues soy rango bajo como killer apenas 15 si no me equivoco porque de killer solo juego cuando tengo rituales esta partida la traigo porque me dieron muchas ganas de jugar con el trampero luego de haber jugado contra él en esa de vídeo que le subí con jugando con mec y bueno le estoy grabando de seguido he visto a alguien por allá creo que era un david king si no me equivoco bien le están dando otra vez al generador creo yo pero bien creo que por aquí está escondido alguien vamos que te he visto si ahí está david king se la lleve en toda la espalda desgraciado bien obviamente agarra para adentro porque es un lugar muy seguro para los supervivientes la tiran desgraciado bien lo baiteamos ahí para que nos tire la tablita nada más vamos destruyendo tablas no nos han reparado todavía espero que vaya para donde hemos puesto nuestras trampitas en serio tenemos un saboteador aquí bueno tenemos a un david king disfrazado de jake park nos destruye el ganchito en toda la face pero bueno no importa vamos a ir a colgarlo en aquel día yo creo que llegó no está tan lejos que digamos qué desgraciado lo tenía ya preparado bueno lo colgamos segundo cuelgue ya pues no vamos nada mal no nos han reparado y bueno debería de irme aunque he visto marcas por aquí por la izquierda debería de irme la verdad para que le rescaten porque si no no le van a rescatar pero es que hay alguien aquí sabes y bueno pues allá va a rescatar es el cuente si no me equivoco no es la mec nos han reparado un generador bien la dejamos que rescate y que se vaya david king para darle chance y ahora nos vamos a por meggy no vas a llegar no vas a llegar bien perfecto ahí está meg tiene que ser un poco más cuidadosa a la hora de rescatar y ahora pues la vamos a colgar no vamos a ir por aquí porque nos pueden tirar la tablita en toda la face sabes y bueno tercer cuelgue por el momento las trampitas solo uno ha caído en ellas pero bueno espero que ya empiecen a hacer efecto porque las hemos puesto en lugares bastante buenos han fallado por allá vamos este generador está muy avanzado ok hay alguien por aquí tiene que ser el cuente si es el... ah es un ace yo pensé es que el cuente ya murió es que soy tonto y bueno pues lo mal es que viene hacia donde está la mec yo creo que lo voy a dejar ven vamos a destruir la tablita debería de irme de aquí porque es que no van a rescatar a la mec y no sé en serio uuh que suerte la que has tenido es que ha tenido tanta suerte porque eso no me lo esperaba la verdad vamos a darle el generador y creo que no voy a ir de aquí porque es que si no no van a rescatar a la mec vámonos y me ha desgaseado pero tienes al ice herido si lo sé pero es que si no me da mucha pena por la mec porque no va a tener oportunidad si se fijan uuh ha caído uno en una trampita bueno el karma nos la devuelve si se fijan en este lado a nuestro favor han rescatado a la mec no ha llegado al 50% porque no me ha aparecido el... el... el aviso del ente de ente invocado lo rescatan al David King que había caído en una trampita creo que era y bien según él es un ninja no lo he visto toda la espalda desgraciado esa trampita brutal aquí vamos a ver si la volvemos a colocar también pero... se me va a ir el David King pero bueno no importa creo que estamos bastante bien hemos hecho bastantes cuelgues todavía cuatro generadores así que nada mal bien, veo las marcas me gusta mucho el trampero a mí para ser sincero yo creo que lo que más necesita el trampero es que pueda poner las trampas más rápido yo siempre le pongo esos addons y bien parece que se ha tirado arriba abajo perdón si veo la sangre dios no me lo esperaba no pensé que estuviese campeando la tablita pero bueno nos la quitamos de encima que por eso traigo fuerza brutal con él esta vez no perfecto perfecto nos va a intentar cegar estaba claro dios que suerte la que tiene y nos encontramos al ace jaja no me la puedo creer este tiene de size strike claro que si tiene de size strike no lo falla y eso que tengo escalofriante y presencia perturbadora si se fijan brutal que haya acertado lo que sería el de size strike pero bueno nos lo quitamos de encima otro que campea la tablita nos vamos la verdad es que esto no es lo recomiendo que campeen tablitas antes lo hacía yo porque no sabía mucho del juego pero lo mejor es tratar de correr y lupear bien en todas las faces desgraciados ahora si nos quitamos otra tablita de encima y por fin vamos a poder colgar a lo que sería el desgraciado de ace y aparte nos hemos quitado varias tablitas de encima todas las de adentro creo que nos las hemos quitado bien lo colgamos y nos vamos de la zona inmediatamente cuidado con la trapita que nos la comemos es que esa trampita ahí no se no es que sea muy buena que digamos ese generador que nos lo tenían bastante avanzadito si se fijan ha bajado bastante es perfecto lo han rescatado lo han rescatado nadie por aquí bueno pues no queda otra que ir a buscarlo en serio David King pero si es que has caído como tres veces en esta trampa por el amor de dios no me la puedo creer lamentable el rendimiento de David King pero bueno nos regala un cuelgue facilito y esa trampita vamos a instalarla pero yo creo que ya nos vamos a poner aquí porque ya es muy obvia al menos para David King se la vamos a poner un poquito más adelante si cae una vez más aquí ya habría que dar el premio al jugador del año para David King nos vamos para darle oportunidad que lo rescaten y bueno tenemos cuatro generadores todavía es cierto que solo son tres pero no es culpa mía el desgraciado ese del Quentin se ha desconectado por lo tanto los otros supervivientes deberían de culparlo a él bien lo rescatan vamos a ver si podemos interceptar al que ha rescatado porque es que no encuentro gente también por lo menos sé que hay alguien aquí aquí va la Meg esta Meg me da a mí que se va a ir a comer la trampita aquella es que lo veo venir Meg a la izquierda a la izquierda perfecto tratamos de ahuyentarla hacia ella y se la va a comer 100% seguro ay Meg es que era tan predecible le pego porque yo creo que ya tengo al máximo los puntos pero porque no la tira al suelo dios mío pero que esta pasando bien agarramos la trampita y ahora agarramos a Meg segundo cuelgue para Meg ya que la rescataron nos han reparado otro generador cuidado segundo cuelgue para ella ya que pues la rescataron antes de que llegara al 50% bien nos vamos este generador fue que nos repararon esa trampita ahí me da a mí que se la va a volver a comer a alguien espero bueno no hay nadie por aquí vámonos para que la rescaten a la Megui esta trampita no sé vamos a ver donde la ponemos porque no podemos andar con trampita en mano es un yo creo que no hay nadie por aquí no bien ha rescatado perfecto nos desactivan una trampita por allá yo creo que esta trampa la voy a poner por aquí y aquí sería un buen sitio en caso de que nos quieran hacer un loop ahí ellos esperarían la trampita en la tabla y bueno pues se la vamos a poner un poquito más adelante me pareció ver aquí a alguien increíble el Ace perfecto trampita letal ahí como se la come justo cuando le voy a dar al generador él va y se tropieza con nuestra trampita muy bien Ace lo colgamos la verdad es que se me está dando muy bien la partida es que con el trampero siento una seguridad yo bueno el Hillbillies el asesino que mejor se me da pero este el trampero la verdad es que siempre me da muy buenos resultados volvemos a colocar esa trampita y pues a patrullar generadores no tenemos de otra en serio ok se la ha comido quién será este no me digas que es el David King oh es la Meg bueno yo creo que Meg ya el otro se come esta trampita Meg ya muere si la agarra lastimosamente para ella pero bueno así es esto aquel que se quite la trampita y que pues rescate a Lace bien Meg va por aquí veo las marcas ha regresado dónde estás Meg se fue lejos pero bien la rastreamos no aquí no es por aquí por la izquierda que se hizo se fue lejos o sigue por aquí se comen otra trampita oh la Meg donde vino a caer impresionante es que es lo que les digo le pego porque los puntos ya los tengo al máximo para cuando agarras a la superviviente y bueno pues prefiero conseguir de brutalidad es lo que les digo que este asesino si pones las trampas en lugares random los supervivientes se las comen pero casi 100% seguro Meg va a morir bueno lo lamento por ella pero ya le tocaba les he dado bastantes oportunidades y bien nos quitamos a Meg y de encima como han caído en las trampas la verdad es que no no las he contado pero han caído muchas veces en las trampitas que hemos colocado las hemos colocado bastante bien esta juela en la que cayó el el David King vamos a darle el generador cuando venía a rescatar a lo que sería a Lace vamos a ponerla por aquí aunque yo creo que aquí pues bueno para quitarnos la de encima la trampita porque no sé hay alguien por aquí veo las marcas lo mal es que esta trampita está desactivada nos la llevamos veo las marcas o va por allá el David King y el otro está por allá por el otro lado vamos a ver si podemos hacer que venga hacia esta zona te he visto David King bueno por lo menos nos quitamos la tablita de encima vamos a ver si agarra para la izquierda no agarra hacia arriba bien ha saltado la ventana el desgraciado ven aquí David King se la lleva se la lleva ah muy tarde bueno el Ace está fallando allá siempre se van aquí a la zona segura que no los culpo es el lugar más seguro de este mapa el Ace cae en una de las trampitas oh sorpresa en toda la face están sufriendo y que fue eso es que este este David King está para jugador del año se ha comido una de trampita y esa jugada ahí no la ha entendido quizás tenía chungo y quiso usarlo ahora vamos a ver si encontramos al Ace porque me lo quiero cargar a todos esta fue la que se comió el Ace o no sé la verdad Mech oh lo han levantado tan rápido pues bien ahí el compañerismo vamos a ver si los interceptamos toda la espalda desgraciado es que tengo presencia perturbadora y eso lo que hace es que mi radio de terror se incrementa y bueno pues ellos piensan que estoy cerca y la verdad es que estoy lejos bien la trampilla suele salir por aquí así que hay que tener mucho cuidado pero necesitan reparar un generador más para que aparezca siendo dos si mueve dios mío dónde está la salida aquí es que este mapa oh lo ha levantado pues bien ahí por David King nos lo encontramos de frente o este es el Ace ven aquí Ace a ver me los quiero cargar a los dos o el David King está por allá va a comer la trampita lo hacemos que vaya para allá pero no bueno cae Ace vamos a destruir la tablita y ahora buscar al David King que me los quiero cargar a todos a ver David King ah increíble lo de este David King lamentable el rendimiento que ha tenido bueno vamos a colgarlo porque ya está de más alargar la partida y bueno pues muerto vamos ahora por el Lace que quedó por esta zona para encontrarlo ahora bueno necesito estar callado para ver si lo escucho ya tiene trampilla así que mucho cuidado por lo general suele salir en la parte de abajo del este del colegio ¿de dónde se ha ido? ¿de dónde se ha ido? no le escucho pero no se pudo haber ido tan lejos quizás para aquí para la carretera que también suele salir la trampilla pero no sé es que ni veo rastros de sangre no hay nada no hay trampilla por aquí increíble ven pero bueno si se escapa pues bien por él además pues que se escape uno de los cuatro me parece a mí que es un que es un poco justo siempre que juego de asesino y si se me escapa uno de hecho si se escapa por la trampilla pues perfecto vamos a ver si está la trampilla por aquí está al otro lado donde está el dormitorio ese o no sé qué es si aquí está la trampilla bueno tendríamos que vigilar aquí pero la verdad es que me da igual además pues no está por la zona me da igual si se escapa como les digo no, no está por la zona pues vamos a darle un vamos a buscarlo un poco más antes de que se nos vaya a desangrar y espero encontrarlo pronto porque no sé pues por esta zona creo que ya busqué vamos a ver si está por aquí oh aquí está perfecto bueno lo encontramos al Ace lastimosamente para él dios no tengo ganchito aquí este gancho está usado ya no la puedo creer se me va a escapar creo yo no voy a llegar no llego si hubiese agarrado hacia acá desde el inicio si llegaba ahí está claro se me escapa seguramente va a agarrar para adentro del colegio bien por lo menos no ha ido hacia adentro que suerte la que ha tenido bien perfecto lo tenemos lo siento Ace pero bueno yo siempre juego a intentar cargármelos a todos así que pues que puedo hacer ahí está lo colgamos pedazo de partida con un campero brutal la verdad este asesino lo que les decía luego de haber jugado esa partida con me pues me dieron ganas de jugar con él y aquí está la partida que partidaza que hemos hecho yo creo que ya tenemos al máximo los puntos vamos a ver si ya lo tenemos al máximo no tenemos necesidad de seguir poniendo trampitas brutal este killer me gusta mucho la verdad y bueno pues vamos a ver cuántos puntitos hemos hecho aquí está el ritual ese que no lo he reclamado porque había llegado al millón de puntos si se fijan pues esta partida como les digo la estoy grabando justo después de haber subido el último vídeo espero porque obviamente no lo he subido no sé ni siquiera si les ha gustado o no el vídeo de mex experta y bien ahí está doble pipeamos con el trapero nada mal la verdad 26 mil puntitos que nos llevamos bastante bien no tengo barbacoa y chile con él por lo tanto no se me doblan los puntos vamos a reportar a este desgraciado por haberse desconectado y bien este ha sido el vídeo del día de hoy si hay saludos los estaré haciendo en un siguiente vídeo porque como les digo estoy lo estoy grabando justo después de haber jugado con mex experta y bien si les ha gustado el vídeo del día de hoy pues no olviden apoyarme con un like suscribirse al canal según lo están así que muchas gracias por el vídeo cuídense mucho adiós